Los otakus están de enhorabuena. Llega a Estepona el primer salón del manga y la cultura alternativa, donde los fanáticos del manga y del anime podrán disfrutar de un amplio abanico de posibilidades y curiosidades de todo tipo. El concejal de juventud, Adrián Trujillo, presentó esta primera edición, que se celebrará del 18 al 20 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos. La presencia del personaje Sakura de la saga Tsubasa Chronicles ha sido un adelanto de lo que nos espera y es que habrá un concurso de cosplayers donde el ganador se clasificará para la final en Japón. La asociación Mibu de Mijas se encarga de la organización del evento y colabora en el área de juventud. Van a ser que Estepona sea un referente en este tipo de eventos. Es un fin de semana previo a la Semana Santa, así que tendremos a todos los pequeños y a todos los padres prácticamente de vacaciones y de vacaciones escolares y es muy interesante toda la oferta que nos van a traer. Este salón manga va a tener una gran variedad de contenido, desde lo que es el mundo del videojuego hasta sobre todo el tema del mundo cosplay, como podemos ver a mi compañera que está ahí. Nos gustaría que todas las personas de la provincia de Málaga y de Andalucía nos vinieran a visitar y poner como referente Estepona en el mundo de todo el tema de la cultura manga, anime, videojuegos, un poco la cultura oriental, ya que creemos que va a ser un salón manga de mucha calidad. También está en el comité organizado la empresa Fusion Freak. Hemos conseguido un acuerdo con Javro, que son los que tienen los derechos de transformar en España y nos van a montar un espectáculo y un concurso, bueno, son varias cosas, en una excepción propia. Importancia en el mundo del cómic. Hemos conseguido la última hora que el Club Batman, una de las asociaciones más importantes de España en ese sentido, vaya por una exposición exclusiva en el salón. Vamos a tener como mi compañera Quisterra, vamos a tener un concurso internacional cuya ganadora irá a Portugal a participar en un concurso internacional de cosplay. Videojuegos, tiendas, artesanías, bailes asiáticos, concursos y mucho más, no solo con raíces en la cultura japonesa, sino también de otros campos de la ficción y el entretenimiento asentados en la cultura occidental. Entre las exposiciones, juegos o exhibiciones concertadas, hay nombres tan populares como Pokémon, Sonic, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Transformers, el Club Batman o EA Sports FIFA. El viernes 18 de marzo por la mañana estarán invitados los escolares esteponeros. Por la tarde de 5 a 9 habrá entrada gratuita. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo la entrada costará 3 euros para un día o 5 para ambos y una parte de la recaudación se destinará a una causa social y solidaria todavía sin concretar. ¡Suscríbete al canal!